Ahora, para conocer a una chica, tienes que descargarte una aplicación tras otra. Adiós a conocer a una chica en un parque y decirle... Hola, ¿te apetece un café? Tranquilo, gringo. Te llevaré a un parque donde podrás invitar a una chica a un café. Confía en mí. Es un sitio alucinante. Es como la emisora indie de Hispanoamérica. Es el auténtico Chile. ¡Un telemato! La cárcel se ha derrubado. Hay presos por todas partes. ¡Dios mío! La cárcel se ha derrubado.